Voy a recordarles justamente a las 4.00 de la tarde, arranca la cantadera que tenemos programada para el día de hoy. Justamente a las 4.00 de la tarde, para llegar a todos ustedes, vamos a estar a través de turradiourbana.com, vamos a estar en la página de Instagram, vamos a estar justamente en YouTube, en la página de Filmaciones Robles, a través de La Fama TV y Freddy Izquierdo. Y en la página de Facebook de Tradiciones Folclóricas. Su amiga de la Guterra los invita, esperándola que sean las 4.00 de la tarde. Los esperamos.